Aquel fue un verano diferente, único, un verano que empezó antes de tiempo y que desde el principio dejó claro que se extendería atropellando calendarios, previsiones y recuerdos. La casa se alzaba blanca a la mitad de la cuesta, rodeada de grandes almendros. La cuesta bajaba hacia el mar, suave al principio, abrupta al final. En la casa, la rutina se estableció durante los primeros días de sol cuando la fuerza del verano se mostró en toda su impertinencia. La casa era silenciosa y tenía grandes ventanales y dos balcones enormes que se abrían hacia el mar. Todos los días a las diez de la mañana, la joven aparecía en el balcón de abajo. Era un balcón de madera que estaba precisamente frente al almendro más grande y a la inmensidad del mar. La joven era hermosa como el mundo, silenciosa como la casa, y tenía veinte años. A veces aparecía con un vestido corto y claro sobre el cuerpo bronceado. A veces se ponía un bikini oscuro y un sombrero de paja. La mesa era larga y la joven se sentaba a tomar café y jugo de naranja. Luego roía con pereza un trozo de queso e, invariablemente, dejaba una fruta a la mitad. Fingía leer el periódico y solo después subía al balcón de arriba, donde extendía cuidadosamente una estera para solearse. Había varias sillas de lon y de diferentes colores y modelos en el balcón, pero la joven siempre prefería echarse al sol tendida sobre una estera. Y allí era donde el hombre solía reunirse con ella. Siempre se despertaba más tarde, cuando la joven ya había concluido la cuidadosa labor de extender la estera, tender su cuerpo esbelto, quitarse la parte de arriba del bikini y untarse lentamente un aceite con perfume de almendras en el cuerpo. Ya hacía algún tiempo que el hombre había cumplido los cuarenta y su ritual matutino era rígido. A las once, después de saludar a la joven en el balcón del piso de arriba, bajaba, se tomaba un té y un jugo de naranja, se comía medio melón, ojeaba el periódico y se iba al pequeño estudio que había al fondo de la casa, donde oía música y fumaba lejos de la joven. Leía la correspondencia, contestaba algunas cartas, pero no hacía el intento de trabajar. Dormían en cuartos separados. Aquel verano, la joven era una recién llegada en la casa blanca de la cuesta. Había aparecido a mediados de la primavera, poco después de que se marchara la mujer del hombre. Hubo un último diálogo entre él y aquella mujer, pero la joven no lo sabía. Tiene veinte años. Yo tengo ropa de hace veinte años. Tú tienes discos de hace más de veinte años. Él se le quedó viendo y dijo en voz baja, escuché esa misma frase en una película, que por cierto era muy mala. Ella se fue y pocas semanas después llegó la joven con su cuerpo esbelto y recto, su colección de sombreros de paja y su manía de andar descalza. Faltaban pocas semanas para que terminara el verano, cuando la joven empezó a pensar qué harían. El hombre solo decía que ya habría tiempo para todo, hasta para pensar con calma qué hacer cuando el verano llegara a su fin. El hombre no estaba preocupado y ella decidió no pensar más en el asunto. La vida le estaba pareciendo una cosa rara, fascinante y un poco temible. Solo un poco, se decía a sí misma. Esa languidez, esos silencios y al mismo tiempo la extraña y profunda sensación de tierra firme. Sí, ya habría tiempo para todo y lo mejor sería pensarlo con calma después. El hombre necesitaba decirle cosas a la joven, pero no sabía cómo y pronto se dio cuenta de que también poco sabía exactamente qué. Decirle algo así. Tengo miedo de que acabes cansándote y te marches. O entonces, tengo miedo de que te des cuenta de que en el fondo estoy intentando robarme un pedazo de tu juventud. O entonces, tengo miedo de que te des cuenta de que dependo de esos días y de esas noches para seguir sabiendo que la vida vale la pena. Había largos silencios aquel fin de verano y a veces él creía que la joven sabía exactamente lo que él quería decirle sin saberlo. Un día descubrió que los dedos de la joven eran más largos de lo que había notado y que su forma de mirar el mar era extraña. Pensó en todo lo que sin duda descubriría mientras durara la presencia de la joven y sintió que por sobre todas las cosas necesitaba aquellos descubrimientos, aquellos alumbramientos. Sentía que sin la joven sería como si el mundo dejara de moverse. A esas alturas del otoño la rutina era otra. El hombre empezó a despertarse más temprano. Cuando el chofer salía para ir al pueblo por el pan, la correspondencia y a veces naranjas, el hombre ya estaba despierto. Caminaba por la carretera que corría sobre las rocas, bordeando el mar. Iba al pueblo y se quedaba allí, a la orilla de la carretera, esperando que el chofer apareciera de regreso, conduciendo el gran coche blanco. Se acomodaba entonces en el asiento de atrás y volvía a la casa mirando el mar, cada día más gris y distante. Aquel fue un otoño rápido y profundo. Un otoño que comenzó sin que el hombre se diera cuenta y que desde el principio no dejó recuerdos. Una noche, la joven despertó con el ventarrón y sintió miedo. Caminó por el corredor hasta el cuarto del hombre, pero el cuarto estaba vacío. Fue al ventanal y lo vio. El hombre estaba en el balcón encogido detrás del murete, solo su rostro sobresalía mirando el mar. Y entonces ella vio, a lo lejos, contra los primeros signos de claridad de una mañana que parecía no llegar nunca, una nube que se levantaba desde las olas y se acercaba lentamente a la tierra. El viento enloquecía los árboles y ella sintió más miedo. Caminó hacia donde estaba el hombre, se agarró junto a él, detrás del murete, y él le pasó el brazo sobre los hombros y, en silencio, señaló el mar y la nube que se levantaba cada vez más cerca. Y cuando la nube al fin llegó, la joven sintió a la cara las minúsculas gotas de una lluvia fina y filosa que duró el tiempo exacto que tardó en pasar la nube. La nube y la lluvia fina fueron como un telón que abrió paso a la mañana. La joven se sintió protegida y al mismo tiempo atraída por un raro desafío, el de esperar la nube que venía del mar. Por el resto de su vida ella intentaría calcular el tiempo de aquel vendaval. A veces creía que había sido más rápido, a veces creía que había durado horas. Cuando todo acabó, el hombre la ayudó a levantarse sin decirle nada. La abrazó como quien inaugura la mañana clara, fría y postrera. Era aquí el otoño en la costa. El chofer levó a la joven en el coche blanco al aeropuerto aquella misma tarde. El viaje entre el aeropuerto y el pueblo duraba una hora. Cuando el coche salió, la joven miró atrás y vio al hombre en el portón de la Casa Blanca que se alzaba en la cuesta. El hombre hizo un gesto amplio y lento y sonrió. Una mañana, la joven volvió. Ella estaba en la terraza del piso de abajo y le sonrió. Él se quedó en la entrada del porche y abrió los brazos mientras la joven corría hacia él sin dejar de sonreír. La joven se había cortado el pelo. ¿Cómo te fue? preguntó el hombre. Ella lo miró y dijo, Ya me lo preguntaste y ya te lo dije. Me fue bien. El hombre no pareció darle ninguna importancia a la respuesta. ¿Quieres un licor? No. Pude recuperar mi empleo. ¿No quieres nada? No, gracias. Bueno, yo voy a tomar un poquito más de vino. Tengo que empezar a trabajar ya. No sé ni cómo lo logré. Voy por otra botella. Ahora vuelvo. Quiero hablar contigo. Lo necesito. Claro, un minuto nada más. Voy por el vino. La joven se quedó viendo el ventanal cerrado, viendo su propio reflejo en el vidrio y adivinando tras la oscuridad de la noche un mar que había perdido la calma desde hacía varias semanas. El hombre volvió con una botella de vino y un vaso bajo. Qué bueno que regresaste. Las dos últimas semanas fueron difíciles. ¿Seguro que no quieres nada? Segura. No, no quiero. Qué bueno que regresaste. Es que no regresé. Ella miró y empezó a sonreír. Solo vine a despedirme. Ya te lo dije. Pude recuperar mi empleo. Voy a buscar un departamento en cuanto llegue. Entonces el hombre dejó de sonreír. Se sentó en un sillón que estaba más cerca de la pared y extendió los pies sobre la mesa de madera con cuidado para no tirar ninguna de las pequeñas piezas de cerámica que había encima. Te dije que tenía que hablar contigo. Hubiera preferido que no pasara todo eso, que pudiera ser de otra manera, pero no fue posible. Se acabó. Solo vengo a despedirme y a recoger lo que dejé. El hombre no dijo nada. Encendió un cigarro, tomó vino y la observó mientras pensaba. Entonces, es eso, es eso. No duró ni cuatro estaciones. Yo sabía que sería así, pero pensé que no tenía por qué serlo, que podría ser distinto. Así que es eso, pensó él, a recoger lo que dejé. ¿Y sabes que dejaste? Ella lo miró un poco sorprendida antes de decir, claro. No tienes idea, pensó el hombre. ¿Qué es lo que viniste a recoger? ¿Viniste por ti misma tendida al sol? ¿Por ti misma con el cuerpo húmedo, las gotas sobre la piel, cada gota, cada milímetro de esa geografía perdida? ¿Por ti mismo, por tus dedos y por el mundo que se mueve porque existes? ¿Por eso viniste? Nunca vas a saber qué estás dejando y nunca vas a saber qué es lo que te llevas. Estuvieron otro rato sentados en silencio en la sala, el hombre tomando vino y la joven mirando la oscuridad. Y luego ella subió sin decir nada, y él siguió fumando y tomándose el resto del vino. El hombre no llegó a saber cómo fue aquel invierno en la costa. La joven se marchó muy temprano mientras él dormía y luego él quiso acomodar las cosas de la joven como si ella fuera a volver en cualquier momento. Sacó sus vestidos de los ganchos, los dobló uno a uno con cuidado y era como si cargara cuerpos vacíos de vida. Pensó que sería mejor dejarlos colgados. Y entonces se dio por vencido. No quiso abrir los cajones. Lo dejó todo y salió del cuarto pensando que nada de lo que estaba pasando era verdad y que la joven volvería antes de la hora de comer. Pasó el resto del día en el balcón del piso de arriba, sentado en una silla de lona con una manta azul sobre las rodillas, leyendo un libro, adivinando el rumbo de los vientos y pensando que el invierno sería cruel y que sería mejor no esperarlo. No habría una cuarta estación en la costa. A la mañana siguiente, muy temprano, le pidió el chofer que lo llevara al aeropuerto. Cuando vi que se había cortado el pelo, entendí que se había acabado. Fue como si hubiera vuelto más viejo, más triste. Lo entendí al instante. Llevaba una pequeña maleta de lona y le dijo a la empleada, no sé cuándo voy a volver. Tal vez en primavera. Ocúpese de todo. Ocúpese de todo.